Yeah Espera, que yo lo de las puertas, ya sabes que todavía Olé Mira Sí, sí, no veas si se nota la diferencia Mira ¡Ostia! ¡Mira! Pero si eso es un árbol ¿Qué dices, tío? ¡Ostia! Que no me lo puedo creer, macho Mira Pero si yo solo veía ahí como unos nubarrones negros La madre que lo va a parir, mira ¡Oh, yo quiero seguir viendo cosas! Buenas, bloqueados El extra acaba de descubrir que tenía más matajata gráfica Salían los colores súper oscuros ¡Mira, mira, más árboles! ¡Es flipante! Se acaba de dar cuenta de que los árboles tienen colores ¡Claro! ¿Cómo iba a recoger yo manzanas? Ni manzanas, ni peras, ni nabos Mira Vale, vamos a dar una cosa ¡Uy, hasta tus botas brillan más! ¡Qué bueno! Mira Hasta mis botas Ah Ah, vale Vamos a hacer una cosa Vamos hasta la jungla que hay al otro lado de ese otro cien de desierto Y luego vamos a visitar a los vecinos de allá A los del pueblecillo Seguro que te... Hasta el templo que hay al lado parece distinto Es que estoy en estado de shock Anda Mira, es que está la tierra y todo Es que... Es que está todo Mira ¡Ay, las hojicas de los árboles! ¡Qué gracia me hace! ¡Venga! Mira ¿Por dónde estás? Es que estoy... ¿Estás ya de la cuenca? Sí, es que estoy alucinando ¡Mira! ¡Eso es caña de azúcar! ¿El qué? ¿Esto no? No, esto es trigo Vale De lo bien que veo me paso No, si a este paso conseguiré rayos X y cosas de estas Visión nocturna Si vas poniendo antorchas, sí Puedes verla desde la noche A ver ¡Ah, hay un pollo! Ya tira el huevo del sexto ¡Tú ya estás aprendido, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! Oye ¿Qué te he visto? No me robes el huevo, eh ¡Bicho! Pero, ¿por qué no te... Escamocho ¡Eh! ¿Y eso? ¡Se ha asado! No, no, no Eso es un pollo sin asal Cógelo Acércate más Tócalo Eso es ¿Y eso? Mírame un segundo ¿Por qué crees que se puede haber muerto? Ah, vale ¿Qué le has dado con las flechas? Buah Ya me ha quitado el mérito Lo feliz que estaba yo Anda, vamos a buscar más pollos Sí, ya, ahora Venga, el premio de consolación ¡Ah, mierda! ¡Hala! Por una vez que hago algo bueno y bonito ¿Esto lo reconoces? Verde, cactus Caca Malo ¡Uy! Tiene un aspecto distinto Mira Claro Ahora veo los pinchos, coña Toma, toma Deja apretado Vale Fuera Y los cactus ¿Los puedo coger también? Sí Los tocas y Para algo servirán, ¿no? En trozos de desierto como este sirven para hacer defensas Pues haz una parte de cactuses Les vamos poniendo tal cacti ¿Cactuses? ¿No es cactus? Cactuses ¡Qué raro! En inglés es todavía más raro Porque no saben si decir cactus o cacti ¡Qué guay! Los que veas por aquí Vete cogiendo Rompes el bloque de abajo Y todo el cactus cae Vale Desde más cerca Es que ya me dan miedo Tienes que estar más o menos como yo de lejos ahora Eso es ¡Holín! Ahí pegado Se te tiene que marcar el cuadradillo alrededor del bloque Vale En el que pones la X Tus brazos miden unos 2 metros como mucho ¡Joo! Como Gomer O Gumer ¡Mira! ¡Ese es mío! Vale Que te veo ¿Empiezas a ver los árboles por allá? Espera Acércate más Eso es Sí Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Qué bien veo ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al attacker! Ya sabía yo que algún día me vengaría de vosotros cactus Ses Puedo romper todos los que me dé la gana Tú dale, tranquila Tú estás muy policía de los cactus por aquí Policía de los cactus ¡Ey! ¿Y esto? ¿Te acuerdas cuando estuvimos aquí al principio? Sí, pero no sé, como no veía Pues ahora ya veis lo que monté ¿Dónde habíamos estado talando? Talando Que por cierto, me dejé medio árbol allá arriba Mira 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 que bonitas las lianas Si es que yo no veía nada, macho ¿Eh? Semillas de cacao Sí, ahora las veo Vale ¿Tienes semillas? Cógelos a la mano Espera Ahora Ahora Vale Vete a un árbol Por ejemplo este, lo mío ¡Jolín! Me van a ir a la otra punta, tú Vale A ver, que ya voy Ya estoy llegando Ya Quita el liana del tronco ¿La golpeas hasta que la rompe? ¿Con las semillas? Con lo que quieras Vale ¿Y? Vale Coge la semilla y haz clic derecho en el tronco del árbol En donde esté limpio A ver, espera Vamos a quitar liana por ahí ¡Ay! 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 Vale Clic derecho Y ahí está Acabas de plantar la vaina de cacao Dentro de unas horas Eso será otro brote de cacao Con tres o cuatro semillas dentro Se rompe, se recoge, se vuelve a plantar una Bueno, dentro de tres o cuatro días Pero igual es dentro de tres o cuatro minutos Ya, ya, qué guay Estaba yo entretenida por ahí Porque había otra semilla De cacao Pero ya La he debido de perder ¿Tiraba en el suelo o no? No En un árbol Al lado de la que justamente tenía He cogido ¡Ey! ¡Un polvo! ¡Un polvo en el agua! ¡Dos! Y estos no les puedo dar palazos Sí Si tienes una espada Dale con la espada ¡Jo, no sé! Voy a mirar a ver si tengo una espada Pero ¡Ay, corre! ¡Que te vendí, mío! ¡Jope! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Sube, sube! Deja apretado salto ¡Que me muero! Eso es Ya has cogido aire Siga por ahí ¿Dónde está? Por aquí, por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube! Deja apretado salto ¡Uf! Casi te empiezas a ahogar Vale ¿Has cogido una cosa Que parece un zapato de aire? No ¿Te la has cargado? No, mira Está ahí abajo ¿Estará abajo todavía? Sí A ver Date la vuelta Ah, vale Cógelo Esa es la bolsa de tinta del calamar Sube Se está haciendo de noche Vamos a intentar llegar a casa otra vez Vale Yo te sigo Porque tú te conoces mejor estos mundos ¿Qué te he dado? No, que me he caído para allá Cuidado Eso es Vale, vamos Borre Antes de que nos pillen ¿Vale? No, 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 no No, 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 no... Madre mía, mira la madera y todo Cómo se ve todo de nítido Y ahora está anocheciendo O sea, no te digo yo nada Bueno, bueno, lo que me está perdiendo todo este tiempo Y esto con las texturas por defecto Que no son precisamente súper detalladas Ay, qué bien casa Son así cuadradicos Ala, agárrate una cama ¿Y qué? Clic derecho en la cama Clic derecho en la cama era, ¿no? Vale Echa un vistazo al inventario ¿Tienes espada? Vamos a ver A ver, tengo el saco de tinta Pero voy a poner aquí Tengo la arena Tengo cactus Tengo un pollo crudo Tengo una pluma Y tengo una flecha Y el casco que llevo puesto, vamos O sea, que necesito hacerme armas Coger cosas y hacerme armas ¿No? Sí Pues... No te lo vas a creer No tenemos madera Ay, balaosa ¿Y cómo fabrico yo las armas, pues? Vale Vale, tenemos palitos Y tenemos un poco de madera En vez de madera Ey, aquí en el cofre este Tenemos cosas también Sí Tenemos tablas de roble De madera De madera de selva Vale Pues... A ver Toma un poco de hierro Y vamos a hacer Y vamos a hacer un momentín Una espada Y un pico de hierro Vale Pero como... ¿Cómo lo hago? Metal sobre metal Y ahora palitos encima Sí, pero palitos no tengo yo Para hacer palitos Espera Ya he puesto metal sobre metal Dos lingotes de hierro Te tiro unos palitos a los pies Tendrías que cogerlos En el inventario Ah, no hacía falta que salieras ¿Dónde estoy? Ya te los he tirado a los pies Ya los tienes en el inventario A ver A ver ¿Aló? En esa mesa no, en la grande Ay, qué lío me he hecho ya Madre de Dios ¿Dónde estamos? Le, 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 le Que no te veo Oye Que no me ve... Sí, sí, sí Te veo Era una forma de hablar Ya la costumbre A ver Dime Mesa de fabricación Hazte una espada Pero la mesa de fabricación Pues en esa estaba aquí Delante del horno No, habías entrado a tu inventario Que tienes una mesa de dos por dos Usa la mesa de fabricación Que te da una mesa de tres por tres Vale, vale Primero la espada A ver Entonces pongo Un lingótico Otro lingótico Y un palo ¡Niejeje! Espadita Vale Vale Ahora ¿Cuánto metal tienes? Ocho lingotes Vale Pues hazte dos picos Mango largo O sea, palo sobre palo A ver Espera, espera Porque palo Tengo Ya A ver Tengo Espera Palo Pongo mala, ¿eh? Vale Y estos Aquí Vale Ahí ¡Jolín! Que se trababa Tengo el pico ya Uno y otro Y hacha No te digo Porque hacha Ya he visto que tienes Espera Hacha en el baúl Ese, ¿no? Pues coge El hacha del baúl Y coge una azada también El hacha es de madera Con lo cual Con lo cual tampoco es muy Vale Pues hazte una de hierro Entonces Dejo la de madera, ¿no? Ajá Y tengo Una azada de piedra Y... Sí Esa no la cojo, ¿no? Vale Vamos a ver Mesa de fabricación Vamos allá ¡Ay! No tengo palos Espera No sabrás de la mesa Toma Te van a aparecer en el inventario ¿Ya? Vale Sí, gracias Ay, madre Vale Y aquí Vamos a ver De hierro Me habías dicho Sí ¿Qué le hiciese? O de roca De hierro De hierro Que te va a durar más Vale Vamos a ver ¿Qué le hiciese? ¿Qué le hiciese?